Este año 2011 San Bernardo ha sido privilegiado por importantes donaciones en insumos de salud realizadas desinteresadamente por la Fundación Educativa de Desarrollo Económico y Social FEDES gracias a una gestión realizada por la Alcaldesa Nora Cuevas a través del Departamento de Responsabilidad Social Empresarial del Municipio. La primera de estas se realizó en junio del presente año y fue valorizada en 33.592.932 pesos. En ese entonces la Dirección de Salud destinó los insumos a los 7 centros de salud y CESFAM de la comuna entregándolos de uso exclusivamente hospitalario al Hospital El Pino. En septiembre la Fundación FEDES realiza una nueva entrega de implementos que nuevamente se destinaron de la misma forma anterior haciendo una entrega equitativa de estos insumos según la cantidad y necesidades de los usuarios de cada centro. Asimismo aquellos insumos de atención secundaria fueron entregados a los hospitales El Pino y Barros Luco. De esta nueva donación cabe destacar de ella la entrega de un nuevo sillón dental para el Centro de Salud Raúl Brañes establecimiento que está ubicado en uno de los sectores con mayor vulnerabilidad social de San Bernardo y actualmente atiende la población dental más alta de usuarios en la comuna sobre todo de niños entre los 6 y 12 años de edad debido a que es el único que satisface la necesidad comunal de radiografías dentales que son derivadas de los otros centros. Asimismo es el único Centro de Salud Municipal que cuenta con el programa dental de la Junae. Para el servicio la donación de este sillón dental significa mejorar su atención renovando aquellos equipos que contaban con bastantes años de uso. Asimismo los otros centros de salud y CESFAN fueron beneficiados con insumos de enfermería de calidad destacándose monitores digitales de toma de presión, ropa quirúrgica, dos autoclave para esterilizar utensilios, insumos para laboratorio y material para la sala de rehabilitación con base comunitaria, entre otros. Sin duda estas donaciones son un significativo aporte para la comunidad sanbernardina por parte de la Fundación FEDES, cuyo presidente fundador, don Steven Colón Santos, ha dedicado los últimos 25 años de su vida a la ayuda social en distintos países de Latinoamérica. La Fundación FEDES fue constituida a comienzos de la década del 2000, teniendo como misión ayudar al mejoramiento o promoción del desarrollo humano en un doble aspecto. El primero en contribuir a elevar la calidad de vida de todos los miembros de la comunidad, especialmente los más vulnerables socialmente, los que sufren cualquier tipo de dolor y los impedidos en algún aspecto. Y el segundo aspecto en invertir en el capital humano, ya que para la Fundación, el ser humano es el mayor y más importante activo del planeta. Tanto el municipio como la Dirección de Salud Comunal y los usuarios de los centros de salud agradecen esta importante donación que viene a satisfacer las necesidades de la comunidad mejorando su calidad de vida.